Purchase your tracks today Por las calles en busca de un millón Se vuelve pa' la casa porque está hecho un comilón Se está puesto batilón que se lo ha comido todo Dile que le diga el tono y lo maltrate por glotón La banda 187 apréndetelo mamón Algunos en Almería se creen que están Bayamón Le estoy tirando al túnel pero le meto cabrón Winner of the mission, su bolito Puta, estamos como en Guiton Me estoy fumando un Piston Con los ojos de grito Bendiciones a Mercedes y ruinas pa' Evarito Le machacaron el pulmón por pasarse delito Lo pongo arde antes que lo toque el mito Si viene la poli tú dile que no me has visto No canto villancico Yo hago temazo pa' Jenny Maria Perico Nigga, why, why, nigga Me corto una polla la mierda que tú me digas Estoy buscando en otra liga Me quiere muerto con un tiro en la barriga Me voy con mi coño que me está esperando arriba Con perra de la tora yo no gasto la saliva Me sudo a la polla los temas del Youtube Yo quiero dinero, mi nena un BMW Me perdí un tiempo, no sé ni dónde estuve Esto es Royal Puta, agárrate que sube Esto es Royal Puta, agárrate que sube Esto es Royal Puta, agárrate que sube Dame que fume, da, dame que fume Si es igual que yo yo no sé de qué presume Dame los cheles, da, dame los cheles Tengo una American en estafo sin papeles Me cago en los civiles cuando me dicen quién eres Son unos penudos, son culpables con los seres Ya lo sé, que está prohibido Lo siento agente, estoy fumando Guido Me dice 300 pero solo escucho ruido Tú cuida lo tuyo que yo lo mío lo cuido Estoy en la plaza volando entre sonidos No tengo Whatsapp llamando a Silvido No tengo Whatsapp llamando a Silvido Esto es pa' la movie, esto es pa' la peli Esto es pa' la nina que se vive la jerry Estamos serial killer, estamos making money Esto es pa' la nina que le pide más honey Low billones Low beer i little bitch low beer lady Low Uber dashboard Low yo like Low hub bing LED Let's talk the one in 6 ¡Gracias!